Muchas gracias, Diego, por ofrecer esa declaración y recordando la importancia de la justicia del lenguaje, voy a recordarles a todos que en el subcomité en particular, la definición de las comunidades impactadas desproporcionadamente, que en español este término es comunidad afectada de manera desproporcional, que es bastante más sílabas que en inglés, entonces por favor, por favor, por favor, en vez de decir comunidad de I, el acrónimo lo hace muy difícil para los intérpretes. Bueno, seguimos esperando a Ian, que es nuestro subpresidente del comité, entonces Luna, no sé si le puedes mandarle un correo o mensaje rápidamente, pero sí parece que tenemos tres de nuestros otros miembros del subcomité, Robert Tyson y la tercera también, que es como invitada, y finalmente Brian Fowler. ¿Qué hace el proxy? Y que va a estar aquí mientras está fuera de la oficina, pero definitivamente no vamos a tomar una decisión porque no es parte del grupo de trabajo. Vamos a empezar y voy a poner un enlace rápidamente para la agenda en el chat, entonces vamos a hacer eso para las personas que no lo han visto previamente. Y podemos empezar, ya hicimos nuestra declaración de justicia del lenguaje, me parece que no, de hecho no tengo un reconocimiento del territorio ya que lo hace Ian, entonces tal vez podemos hacerlo después. Ya hicimos también la lista de presencia y entonces un pequeño resumen de dónde encontrar los otros materiales de las otras juntas. Todos los materiales están en el Google Drive, en este enlace que voy a poner en el chat ahorita mismo, y pueden ver las notas ahí de las reuniones previas si quisieran ver lo que ya hemos cubierto, pero solo como un recordatorio rápidamente tuvimos otra discusión con nuestras personas expertes y con el con la información del censo en diferentes escalas con base en esa discusión. Ustedes decidieron que los grupos de censo es probablemente la escala, la mejor escala para utilizar los bloques del censo y decidimos no recomendar cambios por el movimiento para esas escalas y eso sigue reflejado en las definiciones del borrador y después tenemos unas recomendaciones para refinar más las secciones de las recomendaciones con relación a las comunidades impactadas desproporcionadamente. Después transicionaremos a una sesión ejecutiva donde todos reciben porciones legales sobre esta comunidad en utilizándose, utilizándose en Colorado y después se verán comentario público. Entonces un pequeño, un pequeño resumen para quienes estuvieron aquí y para quienes no estuvieron aquí. Y hoy vamos a hacer dos cosas. Básicamente vamos a revisar primero un poco de investigación que fue llevada a cabo por el personal del Departamento de la Salud Pública y del Ambiente. Son preguntas que ustedes tuvieron en su primera reunión y hemos ido trabajando en otras reuniones sobre los costos y la carga de costo de la vivienda y donde el componente encaja con las comunidades impactadas desproporcionadamente. Entonces deberán tener un enlace en la agenda. Lo tenemos también en el correo, pero aquí está el enlace también. Es un poco largo. Y está también el trabajo de toxicología y de epidemiología con el Departamento de Salud, que sí, con el departamento que se creó. Entonces estaremos hablando de eso. También vamos a estar hablando sobre la investigación que toba, que es nuestra pasante y está aquí el día de hoy. La investigación que hizo con información del censo y su confianza con posibles conteos bajos de las comunidades de color impactadas desproporcionadamente. Y después vamos a revisar las preguntas que hicimos en las recomendaciones para el grupo de trabajo. Tuvimos el borrador de las recomendaciones que les mandamos para que revisaran el viernes pasado en un documento en particular en el que vamos a estar trabajando durante esta sesión. También tenemos diferentes miembros del público el día de hoy, lo cual está muy bien. Entonces reservaremos los últimos 15 minutos desde las 5.45 a las 6 para el comentario público. ¿Alguna pregunta sobre la agenda antes de empezar? Y bienvenida Beatriz. Qué gusto que estés aquí. Muy bien, entonces vamos a clavarnos entonces con el mapa de carga de costos de la vivienda de Margaret. Entonces lo voy a poner en mi pantalla para que todos lo puedan ver. Entonces vamos a ver. Perdón. Aquí está. Muy bien. Eso está bien para todos. ¿Alguien me puede decir si lo pueden ver bien? Sí, lo podemos ver. ¿Y está cargando permanentemente para ustedes? No. No, no parece. Ok. Bueno, entonces eso está bien. No sé por qué está diferente en mi pantalla, pero gracias, Luna. Entonces, espero que todos hayan tenido la oportunidad de revisar esto antes de la reunión, pero lo que muestra este mapa son las áreas, son los grupos, son los bloques de grupos del censo que encajan en la categoría de comunidades impactadas desproporcionadamente por la carga de costos de vivienda. Entonces, como recordatorio, la ley define a las comunidades impactadas desproporcionadamente como comunidades que tienen carga de costo de vivienda, que la ley después lo define como una comunidad donde más del 45 por ciento de las viviendas gastan más del 30 por ciento de su salario mensual en costos de vivienda. Entonces, como pueden ver, y perdón, parece que el mapa no se está viendo en mi pantalla. ¿Ustedes lo pueden ver? Sí. Bueno, ok. Qué bueno. No sé por qué está haciendo esto, pero como pueden ver en el mapa, estos son bloques de grupos de censo que solo empatan con esta definición, pero hay otros bloques que también necesitan esta definición bajo otros criterios, por ejemplo, de salario o de raza, pero esos no están aquí, no están en este mapa. Entonces, esto nada más responde directamente a la pregunta de Tyson, como qué comunidades estamos entendiendo nada más por ese criterio de la carga de vivienda. Entonces, están distribuidos en el estado, pueden ver, hay 275 de estos grupos de bloque, como el 20 por ciento, yo diría, el total número de grupos de bloque del censo encajan con esta definición y como un cuarto de ellos están con el salario por encima del mes de la media. Entonces, como tres cuartos están bajo el ingreso mensual de promedio. También pueden ver como diferentes grupos, bloques se comparan. Entonces, pienso que esto tiene otras capas de información para mostrar que son estas áreas las que son generalmente más o menos afluentes que el resto del estado y que seguramente hay otras áreas que están en zonas de más dinero. Por ejemplo, Tipton County, donde los costos de vivienda son muy altos ahí, lo solo sabemos, pero definitivamente también algunas áreas que no son tan caras o por lo menos no por encima de la media del estado. Voy a pausar ahí para ver si las personas tienen alguna pregunta o retroalimentación o alguna idea y directamente pensar qué significa esta información para ustedes, considerando si el criterio de la carga de vivienda debería continuar en la definición de las comunidades impactadas proporcionalmente. Hola a todos. Perdón que llegué tarde. Tuve una cosa que se largó del trabajo. Bienvenido Ian. Estábamos empezando a ver la investigación de la carga de costo de vivienda. ¿Algo, alguna retroalimentación? Tyson, esta era una pregunta que tú tenías durante la última sesión. Habiendo, habiendo visto la información, ¿qué piensas ahora? Perdón, yo solo quiero decirte que solo estamos viendo ahorita tu desktop, tu escritorio de la pantalla. Ah, Dios mío, perdón, sigo compartiendo mi pantalla. Una disculpa. Perdón, no te preocupes. ¿Eso está mejor? Sí. Sí, creo que mi pregunta tiene que ver que cuando estaba viendo la información y esto era el, Dios mío, ¿dónde está esto? Una disculpa, denme un segundo por aquí. Entonces, la información que estaba en el archivo de Excel, he visto algunos números ahí, en la parte que estás mostrando aquí abajo, y tal vez esto solo es porque incluye algunas otras informaciones, porque pues cuando tomamos el salario promedio de la vivienda que no califica en el 200%, lo estás viendo, casi todas las personas caen fuera de eso, o si, o contiene como todo un sector nuevo de personas, personas que parece que son más ricas económicamente. Entonces, déjame verlo y voy a hacer un, estoy buscando un folder. Sí, Tyson, tal vez para afinar este punto, una manera de entenderlo, es que lo que muestra esta información es como el porcentaje y por cuánto. A ver, espérame, voy a hacer dos pasos para atrás. Si lo organizamos con esta diferencia porcentual, esto compara el promedio en cada uno de estos grupos de censo para la media de Colorado para ver si acaso y por cuánto tiempo el grupo de bloque es más rico que Colorado como estado y si alcanza esta definición. Entonces, definitivamente hay zonas que son mucho más ricas que Colorado como un estado. Por ejemplo, el condado de Denver. Podemos ver aquí, supongo como en el noroeste, noroeste, Highlands y Prickley, alcanza la definición bajo la carga de vivienda porque tiene vivienda muy cara, pero sigue siendo el 77% más alto que el promedio de ingresos mensuales en Colorado. Ah, el contraste, como si vamos acá abajo, hay lugares en esta área que son mucho menos ricas como Colorado, como Montrose, en el condado de Montrose, que tiene solo, que solo alcanza la definición bajo el criterio de vivienda, pero su promedio es 65% más bajo que el promedio de Colorado. Entonces, es una área en el sureste de Montrose. Entonces, como el número total que Margaret calculó para mostrar esto, es que de los grupos del censo que alcanzan esta definición de comunidades impactadas desproporcionadamente, una únicamente bajo la carga de la vivienda, como el 73% o tres cuartos tienen un promedio menor, en 25% tienen un promedio mayor. Entonces, más parte de los grupos del censo tienen un ingreso menor, pero en ninguno de ellos tiene un 40% de su población en o debajo de la línea de pobreza federal, que sería necesario para alcanzar la definición del criterio de ingreso. No sé si eso tiene sentido. Sí, sí tiene sentido. Tiene mucho sentido. No soy un fan como de utilizar de la media por vivienda, porque no estamos hablando sobre el ingreso por vivienda en Colorado, sino estamos hablando de, pues ya sabes, como comunidades que son empatadas proporcionadamente de una manera que no tienen los medios para defenderse a sí mismos. Entonces, nuevamente, mi punto previo sobre cómo evitamos que esto sea aprovecharse por parte de las personas que sí van a poder utilizar sus recursos para intentar tener este dinero, para hacer mejoras en esa comunidad, donde de nuevo todo el propósito es ayudar a esas personas que no tienen esa dignidad. Entonces, incluso si, nuevamente, si todo esto es mayor que el 20% sobre la línea de la pobreza y no encaja en cualquier otra categoría, siento que si hay una de estas comunidades que merece estar ahí, entonces tendría que ser capturado bajo la parte adicional de la definición. Digo, mi idea es que la parte 3 debería de sacarse, no concluirse, porque cualquier circunstancia especial como... no sé, que eso se capturaría bajo la parte B. que es una multitud de maneras en que asegurar que nadie se quede fuera, supongo. Yo definitivamente no estoy de acuerdo con el que eso se mantenga, porque se siente como si todos tuvieran una ventaja sobre las personas que estamos intentando proteger. Ok, gracias Tyson, entonces para parafrasear, después de ver la información, tú apoyarías que quitáramos la carga de la vivienda, ¿es correcto ese criterio? Sí. Ok, ¿algún otro miembro del grupo de trabajo que opinan sobre ese tipo de pregunta específica, que es una de las preguntas clave que queremos responder el día de hoy, si es que podemos, ahora que ya pasaron un poco más de tiempo viendo la información? Ok. Yo puedo participar. Yo siento que la intención de la carga de la vivienda tenía que ver con personas que... que para aquellas es más difícil que participen con el gobierno porque están tan... tan apretados con sus costos de vivienda y están intentando sobrevivir y no sé si estamos intentando eliminar a las personas que tal vez no están bajo la línea de pobreza federal, pero que tienen problemas para participar y necesitan más esfuerzo para participar y que se les consigue. Y nuevamente ahí es cuando... cuando pienso en los impactos socioeconómicos, adelante Beatriz y mientras estamos leyendo el documento probablemente vamos a poder facilitar un poco de esta información para asegurarnos de que todo el mundo tenga la parte correcta en su pantalla. Adelante Beatriz. Sí, gracias. Y pienso que como el punto de IA, yo diría que especialmente la sede 3 es que hay muchas comunidades rurales y con la carga de la vivienda y después agregando de tiempo de... de viajes a donde suceden esas reuniones y trabaja y los viajes para el trabajo, yo creo que la carga de viajar y el costo de vivienda, a veces las personas hacen un salario bastante decente, pero porque la vivienda está tan cara, no les está permitiendo participar. Entonces, de una manera equitativa, yo diría que sirve un poco de preocupación, especialmente con las comunidades que no han ofrecido vivienda y como que cuando tengamos comunidades que no están haciendo su deber en ofrecer vivienda accesible y que puedan encajar en esta definición, cuando tal vez no deberían de estar tan considerados dentro de la definición. Pero nuevamente, realmente tenemos que pensar en qué tanto tiempo le lleva a las personas en viajar para poder participar y qué tanto de su salario está entrando en el salario, porque con el costo de vivienda se está volviendo más difícil para que las personas participen con esos gastos, costos subiendo, aumentando. Gracias, gracias. Gracias, Beatriz. Sí, yo lo veo, pero eso también se agregó a la parte B, entonces regresando a la parte B, que no se dice eso tan específicamente, como en la falta de participación pública en eso. Gracias, gracias a ambos, Michael y después Robin. Gracias. Yo no sé cómo, siento que tenemos que tener la definición de vivienda incluida. Ahora, Tyson, yo entiendo tu punto y entiendo lo que estás diciendo, es se incluye más adelante en el documento, por lo menos la parte socioeconómica. Pero para el punto de Beatriz y para el punto de Ian también, la carga y la realidad de la vivienda y pensando en los impactos acumulativos que las personas están teniendo con los que tienen que estar lidiando las personas. Yo no creo, creo que mi pregunta de vuelta para ti es qué es lo que está causando como preocupación, porque entiendo lo que dices, pero creo que para mí yo no veo por qué no quisiéramos que estuviera incluido, porque se necesita más aclaración. Pues mi proceso sobre esto es que nuestra tarea es establecer y crear oportunidades y protecciones para. Para. Para una comunidad muy específica y esa es la comunidad impactada desproporcionadamente y son las personas que no pueden, por una razón u otra. No pueden protegerse a sí mismas. En una comunidad que tiene recursos y dinero y tiempo y transporte. Y lo que puede hacer esto cuando veo comunidades que están. Como haciendo el 77 por ciento más del promedio del salario, ni siquiera estamos hablando de la vivienda. En realidad, ni siquiera es el tema, estamos hablando de bajos ingresos, ni siquiera es el promedio. Tenemos el nivel de 200 por ciento. Estamos intentando tener personas muy selectivas. Y asegurarnos que tengan una oportunidad equitativa para protegerse a sí mismos. Y siento que cuando se crea esta escala distinta, se están abriendo huecos y puertas para que las personas. Tomen becas para que los fondos para que las personas. Que ocupen recursos que están típicamente reservados para las personas que necesitan ese apoyo y que necesitan esos recursos. Y se están tomando esos recursos lejos de ellos, porque sólo hay una cantidad determinada. Es lo que siempre hemos hablado para saber cómo, cómo asegurarnos de que da fondos, que haya dinero para tener todo esto. No importa. La escala de eso tiene un límite y sólo hay cierto que se va a ofrecer. Cierta cantidad que se va a dar los fondos. Quiero asegurar que esos fondos y esas becas lleguen a las personas correctas. No hay personas haciendo 100 mil dólares en su hogar, pero que deciden comprar una casa más grande o porque el mercado de vivienda ha subido. Que tengan pues un como una carga mayor, pero que siguen teniendo netamente más de lo que una persona hace en un año. Para mí no tiene sentido que las personas tengan la misma oportunidad. La verdad, puedo ofrecer una sugerencia. Sí, adelante. Entonces. Es no tengo una opinión sobre si incluimos esto específicamente. Pero lo que estoy pensando es que no tiene que ser. Necesariamente si eres. Si es la misma definición. Yo sé que ya dije esto varias veces, pero como si lo que nos preocupa es la participación, entonces podemos hacer un borrador para los requisitos de participación que incluyan esta categoría más amplia. Mientras limitamos la disponibilidad de fondos como lo que está diciendo Tyson o la consideración de impactos y permisos y análisis equitativo para excluir. Ya saben, como específicamente incluso una manera de cambiar la definición es los costos de vivienda y la carga de costos de vivienda. Donde está la media de promedio que también está debajo, pero bajo el promedio me explico. O sea, no tiene que ser todo una cosa o toda otra cosa y que no haya flexibilidad en medio. No, entonces si estamos preocupados. Principalmente sobre lugares donde los costos de carga de vivienda, pero los ingresos son muy altos, los promedios no podríamos nada más como revisar la definición para que fuera específico. Sobre de qué estamos hablando, como para nosotros los cargos, los costos de la carga de vivienda no incluye si los costos de promedio están más altos sobre el promedio. Perdón, pero se le ocurrió. Está también aquí, pero podríamos decir como habíamos estado hablando que la participación, estos requisitos de participación deberían o podrían ser más amplios y podríamos estar viendo más participación. Y tal vez es un rango más amplio como de dónde están los más intensivos en los recursos de un análisis, una consideración más clave como las comunidades. Y entonces hay alguna manera en la que utilizamos una definición más amplia para el alcance y usamos como una definición más afinada para comunidades que van a tener análisis de equidad o de impacto donde se les vaya a ser como parte de la acción de la agencia. No estoy buscando ninguno de esos, solo estoy diciendo que puede que tenemos esta narrativa falsa de es una o todo parejo por un lado o todo parejo para el otro lado. Y en realidad siento que hay mucho lugar entre esos dos resultados extremos. Ok, Robin, solo para aclarar lo que tú repetiste. Estamos regresando a esas opciones que tenemos sobre el tener una definición versus varias definiciones y tal vez nos sugeriendo de que las opciones han crecido un poco más cercanamente a través del tiempo con alguna variación sobre distintas definiciones o categorías que las agencias pueden aplicar contextualmente, no en cada contexto. En cierta manera no está formado en la opción uno y la dos, ¿correcto? Sí, un poco. He mencionado yo que si las personas se sienten como que ellos tienen que mantener la carga de las viviendas ahí dentro, pero si están preocupados en esas comunidades donde están altas, no en nivel de ingresos, podemos simplemente declarar eso y podemos simplemente cambiar la definición para todas las cosas, para excluir a las comunidades donde no los ingresos familiares o familiares estén altos, ¿no? Alternativamente a lo que me refiero, ¿no? Que si terminamos en un sitio donde tengamos, ¿no? Más de un término para definir, ¿no? A las comunidades que reciben, ¿no? Sí, 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 sí. Y, ¿no, pues, laślę, sí, 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 sí. Y, 앞으로, con una en parte de la ¿no? Esto prevé, porque, Y tener, digamos, por más de que estén en el BG de la ciudad, pueden haber personas que pueden monitorear quien está por encima del límite. Y creo que es ahí no puede proporcionarse eso. Tener un proceso, por ejemplo, hacer un proceso para que las personas, como menciona Tyson, que se intenta tanto tomar ventaja del sistema o tratar de obtener no subvenciones o becas que no estén haciendo eso. Eso es lo único a lo que yo me refiero. Yo personalmente, yo creo que deberíamos mantener esto en la definición. Gracias, Michael. ¿René? Hola, disculpen por llegar tarde. Lo que estoy escuchando es que las viviendas, el tema de vivienda tiene que estar un poco en esa definición y también poco financiamiento. Comunidades que son despojadamente afectadas, ni siquiera reciben estipendos, ¿no? Y ellos continúen viendo esos espacios. Si no incluimos esto, eso no solamente va a invalidar, ¿no? Las necesidades de la comunidad para no abordar esos temas de viviendas. Y también no va a abordar, ¿no? Los sistemas, ¿no? Con el uso de tierras y aguas en todas las propiedades, ¿no? De comunidades oportunamente afectadas en DIC. Y personas que han utilizado ese sistema automáticamente asumen de que eso no va a estar disponible para nadie. Y eso es lo que crea, ¿no? Una comunidad despojadamente afectada. El estar consciente de no asumir, no lo peor de la comunidad, dónde es que hacia dónde estamos siguiendo, ¿no? Con esa forma de sensibilidad. Ya que las viviendas asequibles no son disponibles en Colorado. Y eso también reconoce, ¿no? Dónde está correlado, ¿no? Esas brechas de datos. Y cómo es que las viviendas no son solamente una carga, ¿no? Conocida, pero es una carga que está creciendo específicamente en esas comunidades. Y que de hecho, también demuestra, ¿no? Distintas formas de asadar, incluidos derechos de tierras y aguas y abusos de impuestos. Donde no redistritos y otras cosas han agregado, ¿no? Más a impactos comunitativos, ¿no? No quiere decir que no tenemos que abordar eso, pero el ponernos viviendas ahí no va a abordar el tema. Gracias, Rene. Solo para poder reír, resumir y avanzar, ya que tenemos muchas otras preguntas claves para cubrir. Suena como que la mayoría de los miembros de la Junta que se hace aquí en ese subcomité hoy apoyan, ¿no? En mantener, ¿no? En la carga, ¿no? De costo de viviendas en la definición de alguna manera con tal vez un poco de apertura, ¿no? Para flexibilidad sobre cómo ajustar, ¿no? El formato actual. Y me pregunto si tal vez si podemos, ¿no? Yo brevemente tomo una votación con esas dos opciones que propuso Robin sobre cómo revisar las definiciones para que sean más específicas. Manteniendo la definición actual, pero también agregándolo cualquier limitación posible adicional alrededor del, tal vez el, no digo que tenemos que decir, ¿no? de ingreso familiar al promedio, ¿no? Del estado y o la segunda solución, ¿no? De también tener, ¿no? Una definición más amplia de comunidades desproximadamente afectadas que se apliquen, ¿no? En ciertas circunstancias donde tal vez eso sea sabio y más, ¿no? Angoso, ¿no? En ciertas maneras donde hayan menos recursos que están siendo distribuidos. Para tener esa votación, ¿no? Los miembros de la Junta no pueden, ¿no? Utilizar, ¿no? El emoji para, con el pulgar para arriba en Zoom si apoyan, ¿no? La primera solución si quisieran ver que eso no se construye dentro de las implementaciones de vuelta, ¿no? Esa es la definición, ¿no? Para tener más especificidad sobre eso. Sí, yo puedo contar, una dice que ella puede contar los votos. Si alguien está batallando contra esa emoji, solamente no pongan, ¿no? Su votación por el chat si quieren hacerlo. Ok, yo veo casi todos los miembros, ¿no? de la Junta que están aquí que disfrutan de esa idea, es bueno. Así que gracias por tratar de traer eso, ¿no? Para parte de la charla que tengamos, ¿no? El jueves. La segunda solución de tener, ¿no? Una definición más amplia que se utilice, ¿no? En algún contexto como el alcance, pero tal vez un poco más angosta en otras como creación de subvenciones o el impacto, el análisis de impacto comutativo. Los miembros del grupo de trabajo, si disfrutan de esa solución, por favor, denos su reacción ahí. De vuelta, no tienen que ser mutualmente exclusivos, así que pueden votar por ambas si desean hacerlo. No habiendo ningún pulgar por eso. Ok, veo ahí el pulgar de Michael con su reacción. Ok, entonces parece como que tal vez hayan un consenso decente sobre esa primera opción. gracias Robin por crear, ¿no? Esa buena solución, ¿no? En el medio y podemos, ¿no? Crear eso, ¿no? Asumiendo, ¿no? Que esa es la aproximación preferida, ¿no? Es el subcomité para que podamos avanzar un poco más en esas discusiones el jueves. ¿Algún pensamiento sobre no cargas de costos de viviendas antes de avanzar? Y quisiera animarles a ustedes, ¿no? Que analicen o pasen un poco más de tiempo analizando sus datos antes de la reunión del jueves. Vamos a avanzar con el siguiente tema. Vemos a Toga, por ejemplo, por suerte aquí, al mentor interno del programa aquí que puede contestar con qué pregunta que haya surgido sobre sus investigaciones sobre la viabilidad, ¿no? De los datos del Centro. Asumo que todos ya han visto el enlace que se les envió, ¿no? Por la agenda y durante, ¿no? La última reunión, ¿no? Del subcomité del grupo de trabajo, ¿no? Para varios grupos, ¿no? Pasamos mucho tiempo, ¿no? Hablando sobre cómo es que desafíos, ¿no? O sea, cíticos, ¿no? Hacen que datos, ¿no? Del Census Bureau que tengan ciertos niveles, ¿no? De fiabilidad dependiendo, ¿no? La escala, ¿no? Geográfica. Lo más grande que sea la escala, lo menos, lo menos, ¿no? Dependiente que son esos datos, ¿no? Y ustedes decían, ¿no? Basado con las charlas, ¿no? Con el gobierno, ¿no? De comercio de Denver. Usted está aceptado, ¿no? Tener cualquier, ¿no? Poseer, ¿no? Cualquier tipo de preocupación es los datos del Census, ¿no? Con esos tres indicadores con raza, ¿no? Y la carga, ¿no? De viviendas. Ya que los datos para esos indicadores, ¿no? En el Census es bastante fiable. Hay otro, ¿no? Otra pregunta de la fiabilidad de los datos del Census que surgió, que básicamente es el hecho, ¿no? De que ha habido mucho reportaje, ¿no? Y anuncios, ¿no? Del Bureau del Census de Estados Unidos, ¿no? Al nivel federal de que han habido, ¿no? Desafíos de fiabilidad con datos relacionados, ¿no? Con la raza. Específicamente, ¿no? Bajo, ¿no? Cuentas, ¿no? Conteos bajos, ¿no? De poblaciones negras, indígenas y de la comunidad latinx en el Census 2020. Y también, ¿no? O conteo más para personas de raza blanca o asiáticas y Toga, ¿no? Ha creado esa gran investigación sobre qué es lo que significa eso para el estado de Colorado. Rápidamente, ¿no? Yo resumiría sus investigaciones como que eso es, digamos, es una dificultad para el Bureau del Census y es algo, ¿no? Que ojalá el Census Bureau no pueda abordar en el futuro. Pero no, para no el contexto en particular de Colorado, el Census Bureau no encontró ninguna prueba, silencia, ¿no? de conteos bajos o altos, ¿no? Por eso no parece haber ninguna solución o cambios sobre cómo es que afrontamos esos datos implementados por otras agencias estatales u otras agencias o gobiernos locales en Colorado. Así que dado el hecho de que parece que Colorado no tuvo, ¿no? Los mismos desafíos, ¿no? Que por bajo o alto conteo en las jurisdicciones, como personal no estamos recomendando, Que ustedes necesiten ajustar cómo es que utilizan, ¿no? Los datos del Census Bureau en este momento. Tomar una pausa ahí. Ya sé que no le pudimos compartir esa información a ustedes, ¿no? Hasta esa mañana. Así que no, eso no fue la culpa de Toga. Eso fue debido, ¿no? A los pocos trabajadores que tenemos aquí. Y ella tuvo, creó otras investigaciones. Así que gracias, Toga, por producirnos esa información. Y quería ver si alguien, a ver si hay alguna pregunta o si quisiera, ¿no? Que expliquemos un poco más profundamente, Las investigaciones que hizo Toga. Gracias. No estoy escuchando ninguna pregunta. Así que, Michael, tú prendiste la cámara. Quieres hacer una pregunta. Para tener transparencia completa, yo no he podido analizar el reporte, ¿no? Esa mañana o hoy. Así que yo tendré que utilizar poco tiempo para analizar el reporte. Y si tengo preguntas, las puedo someter más adelante. Ok. Genial. Gracias, Michael. Sí, esa es una buena pre-reunión donde ojalá podamos quitar los problemas de la mesa y resolver algunas preguntas antes de que nos reunamos, ¿no? Todo el día, más adelante en la semana en Grand Junction. Así que ojalá nos hace una buena oportunidad para que ustedes puedan escuchar ese resumen, que piensen en cualquier pregunta que pueda surgir y luego podemos tener una pregunta de seguimiento en la reunión del grupo de trabajo el jueves. Alguna otra pregunta para Toga, ya que ella no puede quedarse aquí, no por toda la reunión. Si tiene una pregunta para ella, por favor, háganla ahora. Mientras ella puede estar aquí. Adelante, Beatriz. Yo solo quería preguntar si esa es información pública o si eso es solamente para el grupo de trabajo, para los mismos de su grupo de trabajo. Sí, nosotros creamos eso solamente para el grupo de trabajo, pero eso sí es unknown en su Google Drive público. Así que no ha afrontado, digamos el paso de revisión profunda que utilizamos para el documento público para poder publicizarlo, pero si eso sí, o sea, sí pusimos eso en Google Drive para que ustedes puedan revisarlo. Así que esa es información pública. Si alguien puede compartir en el enlace ahí en la presentación, esa es la carpeta, presentación, no pasa su comité. Adelante, Beatriz. A mí me sorprendieron, lo que hicieron hacer documentos de que haya estado en esa lista de todos no afectados por esa fiabilidad. Yo pensé que todos los estados hubiesen estado en esa categoría. Togo, ¿quieres tratar de explicar alguna información sobre tal vez por qué es que Colorado no puede tener el mismo problema de bajo, contenido bajo? Básicamente, ¿cómo es que sabemos que Colorado es distinto a las tendencias nacionales? Sí, el census, luego de cada census, la oficina del census posee una encuesta de post censos, ¿no? Toda vez, ¿cómo es el éxito del census a nivel nacional y estatal? Y ellos identificaron, creo que 14 estados, algunos tenían un conteo bajo, otros tenían conteos altos. Colorado no fue uno de ellos y no repasaron mucho, no profundizaron ellos las razones sobre por qué es que ocurrió eso, pero algunos de los artículos de noticias que yo leí, leí, dijeron que eso dependía, ¿no? La cantidad de fondos que cada estado no invirtió en el census, hace que, por ejemplo, Texas tuvo un conteo muy bajo, significativamente bajo y aunque hubiera no fondos federales, ¿no? Que se otorgan a cada estado para el census, ellos no pusieron tantos fondos o financiamiento, ¿no? Hacia su financiamiento estatal para el census para que vayan personas, ¿no? Puerta a puerta, ¿no? Que hagan alcance comunitarios, ¿no? Comparado a otros estados, que eso no resultó, que hubiese una participación más bajo en el census. Creo que Colorado probablemente no tuvo, ¿no? Esa, esas fondos, ¿no? A niveles bajos, ¿no? De esos estados, por eso es que hubo mucho más conocimiento sobre el proceso ocurriendo y por eso descubrieron más niveles de participación en esas instancias. también es interesante analizar nuestra versión de que tal vez las personas fueron contadas de más, específicamente no, de ciertos estados. Sabemos lo bajo conteos que tienen ciertas personas nativas, ¿no? En esas opciones. honestamente no, el census ha sido notorioso, ¿no? Por no contactar o registrar a personas nativas, ¿no? Por varias décadas. Sí, por supuesto. Y creo que si nos profundiza un poco la investigación y la presentación de la tabla, definitivamente no, el census en 2020 no fue perfecto. Hubieron varias maneras en las cuales eso tiene que mejorar en Colorado y en otras partes y creo que para sus propósitos de hoy, ¿no? Creo que como personal dado la información que le hemos podido escuchar, no recomendaríamos, ¿no? De que ustedes cambien, ¿no? ¿Cómo es que ustedes están utilizando la información de census para la recomendación o la definición de comunidades no proporcionalmente simplificadas basada en la información de que, por ejemplo, no pudimos encontrar ejemplos de estados que tengan, ¿no? Conteos bajos o altos utilizando los datos de otras maneras, pero puede imaginarse, ¿no? Tal vez, ¿cómo es que el bajar, ¿no? El límite tal vez de 40% de personas de color a 39% o 38% para tomar en cuenta, ¿no? Posibles conteos bajos, ¿no? Potenciales y creo que dado, ¿no? Lo que tenemos, creo que no nos recomendaría sinceramente es no. Hay algunos ajustes como el personal, pero por supuesto eso depende de ustedes, ¿no? Como mi grupo de trabajo, le presentamos esa información a ustedes para informarnos a la pregunta para ver si piensan que necesiten considerar eso para cambiar los datos dado la información del census, esas necesidades nacionales que parecen que no ocurrieron en Colorado, pero que por supuesto no, el census aún tuvo varios desafíos en varias áreas y sabemos eso. Sí, creo que dado, ¿no? Dado en el conteo bajo, ¿no? La comunidad de raza negra yo estaría a favor de profundizar más para asegurarnos de que de que podamos capturar a esas personas y distintos grupos de personas que tienen bajo conteo, ¿no? Yo definitivamente he vivido eso, ¿no? Que ha sido reflexionado, ¿no? Procesos de comunidades en Denver donde hay no, digamos, esa subestima, ¿no? De esas comunidades. No sé cómo sienten los demás, pero tal vez no queramos no hacer eso porque yo siempre no siento tanta confianza en que el census esté capturando a esas comunidades en su totalidad. Yo no me siento cómodo con solamente el census. Gracias, René. Gracias, René. ¿Ok? ¿Pueden algunos de ustedes no tal vez sugerir una alternativa o digamos como un cambio, ¿no? La definición o cómo la definición no se aproxima para poder reflexionar eso? Creo que hay una variedad de maneras en las que puedes aproximarse. Pero tengo curiosidad si alguno de ustedes tiene una preferencia en eso para regresarlo aquí con la definición y el lenguaje. ¿Bajaríamos el porcentaje de la comunidad que se identifique por cierto porcentaje y luego podemos capturar tal vez como 5%, 5% pueden capturar la diferencia de 2% o 2% en lo que estamos observando aquí utilizando la gráfica? Yo quisiera ver cómo es que eso funciona. No quiero asesinar un número arbitrario, ¿no? Yo quisiera ver el impacto que eso pueda tener. si no quiero hacer una promesa demasiado grande ya que el jueves está, estamos a 3 días el jueves, tal vez no completemos eso antes entonces, pero así puede ayudar, ¿no? Tenemos a Ronnie Koeman con nosotros, creo que en esa reunión, quien es la nueva investigadora, ¿no? Y analiza de analizar las investigaciones que están trabajando ustedes, quieren tal vez ver si Ronnie puede producir algo que muestre, ¿no? Grupos, grupos de bloques sensibles adicionales que pueden traerse en esas definiciones de límites más bajos para darles a ustedes una variedad de opciones, muy pronto si podemos tal vez analizar, 35, 36, 37, 38, 39, 40% de distintos límites donde ustedes pueden observar directamente la información ahí, un poco parecido a lo que produció Margaret, ¿ayudaría eso? No sé que puedan, podemos comprometernos a tener eso antes del jueves, pero probablemente antes de la siguiente reunión del grupo de trabajo o la próxima reunión del subcomité, ¿ayudaría eso ustedes, Tyson, y los otros miembros del grupo? Sí, por supuesto. Sí, por favor. Sí, yo sería a favor de esas comparaciones. Gracias. gracias. Y antes de que dejemos que está en la pantalla actualmente, ¿yo puedo yo hacerme una pregunta sobre otros lenguajes? Yo quisiera darnos un espacio para poder concluir la charla en ese tema. Solo quiero no hablar sobre la parte de B por un momento instante. Sí, por supuesto. Esa es la próxima parte, revisando la recomendación de la primera versión. ¿Alguna otra pregunta sobre la información del census? ¿O podemos continuar y avanzar? Ok, adelante. a Warren con la charla más amplia la consideración de licencias. Sí, eso sería cualquier otra comunidad que sea aprobada, identificada, aprobada por una agencia estatal y algo que ha sido desafiante como agencia para poder implementar sobre la definición existente ha sido el hecho que no ha sido muy aclarado no que eso que ocurre si una agencia no en haciendo una regla se identifica que una comunidad sea no desplegablemente afectada. Eso afectaría a mi agencia. Mi entendimiento si el hecho que hemos decidido que no, de que cada agencia no tendrá la habilidad para agregar a comunidades que se relacionen con sus trabajos como no las comunidades desplegablemente afectadas por contaminación o actividades dentro de control de esa agencia y yo pediría de que podamos reaclarar este lenguaje para que no permitamos que eso no ocurra sin tener antes no imponer reglas alrededor de esa definición. No me encanta a mí esta cláusula ya que eso es algo que no proporciona demasiada clarificación y debería aclararse de que el PSI va a terminar si la comunidad está siendo desproporcionadamente afectada debido a no a esa mirabilidad y esa identificación de esa comunidad creará la división para ver quiénes están estando comunidades adicionales que están siendo afectadas por la contaminación del aire y solo quisiera notar eso. Gracias. Robin, ¿tú tienes alguna unión roja que quiero sugerir? Creo que todos ustedes, miembros del grupo de trabajo, tienen la habilidad de poder editar su documento. Adelante, hacerlo ustedes mismos. ¿Cómo sugieres tú de que cambiemos ese vocabulario? Bueno, es muy fácil ver algo, decir que algo necesitan arreglo versus verdaderamente arreglarlo. He comenzado a considerar algunos de esos aspectos. Déjame, voy a encontrar algunos de los trabajos que recientemente hice en servicio a la última reunión y puedo proporcionar esa información el jueves para que el grupo la pueda considerar si están dispuestos a considerar eso o si eso suena bien para ustedes. Gracias, Robin. Eso, definitivamente, está bien. Apreciamos que hagas eso y estamos en ese punto donde vamos a tener que comenzar a hacer varias decisiones. Así que apreciamos que tú estés disponible para hacer eso en algunos días y que vamos a utilizar eso para informar esa charla para el jueves. Bien, y lo que quisiera hacer ahora sería bajar aquí a esa sección del documento. Permítanme, para que todos puedan verlo aquí en una hoja. si en ese documento no, voy a regresar aquí arriba y creo que todos ustedes, creo que tal vez excepto Arthur, creo que hayan ido a otro reunión en su comité dentro de la última semana, pero para dar un repaso, para Arthur y vimos al público que no saben eso. Ya que tuvimos la última reunión de las recomendaciones para el comentario público en junio, hemos recibido no retroalimentación robusta en una gran cantidad de comentarios públicos. Recibimos aproximadamente 240 totales, incluyendo una gran cantidad de respuestas a una encuesta, cantidad de respuestas a esa encuesta que presentamos. Si quieren analizar los resultados de la encuesta, pueden hacer eso aquí en ese enlace. Voy a compartir eso brevemente. Esencialmente lo que hicimos fue que tomamos esos comentarios que recibimos y luego pusimos eso en una versión actualizada que le enviamos a todos ustedes para que consideren que es esta versión aquí. Eso siempre tiene un excepto de la sección de las comunidades proporcionadamente afectadas. Mencionaré que hubieron pocos comentarios públicos concretos que pudimos integrar en la definición fue un tema un poco menos popular para el comentario público versus otros comentarios o otros temas públicos. Ha habido diferencias pocas aquí y yo diría que la única retomentación que recibimos sobre el vocabulario fue los comentarios sobre la encuesta aquí digamos la junta del ambiente que sugerió no agregar esa fruta de las poblaciones vulnerables y que quita ese aspecto de los vocales que hagan esas herramientas como Encarter Enviro Screen y en relaciones más en alto riesgo sobre los impactos comunicativos incluimos en la encuesta una pregunta sobre si preferiría la opción uno o la dos aquí en términos de la definición no singular estandarizada así que el documento que acabo de compartir si bajan ahí abajo la hoja 6 pueden ver no presentar eso ahora en la pantalla básicamente recibimos los resultados mixos en la encuesta básicamente hubo como 38% no en una de las expuestas para la opción uno 28% para la opción dos 20% de las personas no pensando que debería haber un escenario del estatus actual de distintas agencias no utilizan distintas definiciones y 20% no de otras personas seleccionan la opción de otra sobre esos comentarios que dieron y que repasamos aquí así que no resultados en esa porción de la encuesta también hicimos preguntas sobre la pregunta de la carga de costos de viviendas donde hubo una diferencia 60% de las personas pensaron que la carga de costos de viviendas debería presentarse ahí y 30% no pensaron que eso no debía ser incluido y 12% necesitaban más información o simplemente contestaron tal vez porque estaban inseguros la última pregunta que hicimos en esa sección fue sobre cómo utilizar Colorado Enviar Screen para identificar nuestros impactos argumentativos que quisieron descubrir en esta instancia hubo aproximadamente no 41% de personas no hubo una mayoría de que apoyar o no utilizar Colorado Enviar Screen para poder identificar las comunidades que cumplan con esa definición de la comunidad sobre 27, 26% o 26% dijeron que ellos no apoyarían eso aproximadamente la misma cantidad el 23% mencionaron que ellos estaban inseguros y dijeron que tal vez que tiene sentido ya que es una pregunta muy complicada y aproximadamente 8% de los respondentes estaban en la pregunta contestaron otra y escribieron una variación de que ellos no posicionaron el trabajo el grupo de trabajo y eso fue cierto alrededor de todas partes y con eso quisiera ir con esa pregunta en el documento para ver si debería de Colorado en el virus que debería ser utilizado o no para identificar las comunidades que cumplen con la definición de las comunidades impactadas en esa definición aquí que es un poco de la comunidad que es vulnerable a ambos temas incluyendo los excesores económicos sociales que impactan nuestras cargas ambientales vulnerable a las creaciones ambientales y el cambio climático y la falta de la presión pública que puede actuar no efectivamente para afectar la salud de los miembros de la comunidad quisiera ver si podemos tener charlas en eso para poder acercarnos un poco más a esa respuesta a la pregunta que puede ser informada por esos datos de la encuesta informada por la encuesta de hoy de la discusión de hoy cómo es que eso puede identificar lo que recomienda el grupo de trabajo a través de estatutos o informalmente a través de sus recomendaciones de que Colorado en virus sea la herramienta utilizada por las agencias de Colorado que sería una buena pregunta para poder contestar con esos temas hoy yo tengo una pregunta si hubiera información ofrecida en las encuestas si el envidio screen no se utiliza que si sería utilizado como cómo se podría hacer esto sin envidio no sé si eso fue como cualquier pensamiento adicional porque sí porque me da curiosidad si cualquier hay como alguna idea sobre esto yo no recuerdo desde mi cabeza si alguien sugerió una como que no tuvimos la pregunta como para ofrecer una alternativa entonces no no recuerdo específicamente pero hubo 203 respuestas de las encuestas y las leí todas hace un par de semanas ahora entonces una disculpa si no recuerdo si no lo tengo tan fresco por favor no te disculpes solo si tengo mucha curiosidad de si otros miembros del subcomité no piensan que si no usamos el envidio screen como que que opinan que si pudiéramos utilizar que propondrían que hiciéramos de manera alternativa lo único que yo no recuerdo o que no he visto es como calcula el enviro screen todavía no lo veo y pensé que lo íbamos a ver relativamente pronto Tyson te refieres como a a la metodología que se utiliza en enviro screen para para calcular el puntaje si si como cuál es el impacto del ingreso como si como se pesan estos estos impactos en los unos con los otros si esa es una gran pregunta y me y creo que terminamos presentando eso al comité del subcomité al si al subcomité en vez de a este comité pero con gusto puedo hablar de esto si es que es útil yo estoy ahorita con mi screen share compartido pantalla con el colorado enviro screen entonces este es el diagrama que muestra cómo se leen los indicadores entonces es como todas las partes en todas las categorías que son agregadas acumuladas la mente y es una versión muy amigable aquí si llegamos aquí para entender los datos a otros resultados y aquí está la información técnica y la documentación técnica estoy aquí compartiendo muy a ver aquí estoy profundizando hay una sección en este en esta guía que se llama metodología square y lo divide a más detalle pero básicamente esto es como perdón mi perro que está estornudando pero este es cómo funciona la confirmación entonces para cada componente hay otros cinco componentes que son población sensible y sensible impactos efectos ambientales pueda pausar ahí para nuestros intérpretes una disculpa si eso fue mucho para leer rápidamente hay una cantidad de indicadores diferentes entonces por ejemplo en la exposición ambiental de hecho hay cinco indicadores de calidad del aire que se consideran para utilizar ese ejemplo y podemos ver ahí como los diferentes indicadores entonces en general los factores de salud y sociales como demográficas y sensibles reciben el 15% y después la parte ambiental como la exposición climática los efectos climáticos y la vulnerabilidad también reciben el 50% 50% de los grupos y una cosa que hicimos es por la exposición ambiental ofrece un riesgo inmediato ese recibe otros 25 entonces esto es como la exposición al plomo a la calidad del agua calidad del aire cualquier cosa de la exposición al ambiente y cosas que son otras cosas podrían ser un riesgo para la salud si algo sucedió mal en una instalación en alguna compañía si hay una violación del límite departamental para proteger la salud o alguna otra exposición más extraordinaria es estar en los efectos ambientales y eso tiene el 25 y después los impactos ambientales entre las áreas que son más vulnerables para también el cambio climático también tiene el otro 25% porque esas dos categorías son tan menos conectadas a nuestra salud algo que hay que notar es que el número de indicadores en cada categoría incluye la manera en la que cada indicador cuenta entonces hay nueve indicadores que contribuyen a un noveno del 25% entonces como el 1% mientras que con la demografía por ejemplo hay seis indicadores y la demografía es el 25% del puntaje final entonces está más cerca al 4% del puntaje total entonces si vemos cada indicador individual está sopesado entre 1 y 4% del puntaje total y varía nada más un poco por la categoría que está en ese peso que se está haciendo con una lente epidemiológica para revisar lo que tiene un impacto ambiental sé que eso es complicado pero hay alguna pregunta que pueda responder para explicarlo un poco mejor se lo agradezco yo creo que es algo que yo tengo que profundizar un poco más para entenderlo pero en general sí creo que el embaroscreen es una buena herramienta para para buscar los impactos para rastrear los impactos pero creo que no es una herramienta de toma de decisiones pero como todos sabemos lo que de hecho está ahí con frecuencia es diferente como que son compartido compartimentalizamos algunos casos más específicos entonces es una herramienta para escaneo no para toma de decisiones gracias Tyson alguien más que tenga alguna respuesta sobre la metodología de enviroscreen o alguna pregunta o podemos regresar al documento y a la pregunta más específica si deberíamos utilizar colorado enviroscreen para identificar comunidades que alcanzan los criterios para la definición voy a interpretar ese silencio de todos como revisar el manual y tal vez puedo como ofrecer esa primera pregunta de aquí de si deberíamos utilizar el colorado enviroscreen para identificar las comunidades que alcanzan los criterios de la definición y si son miembros de adelante yo iba a decir que o bueno voy a guardar ese comentario no, pero adelante adelante no, no, no no, adelante perdón ok entonces voy a poner eso en una encuesta entonces si pueden poner su pulgar hacia arriba o en su cámara si apoyarían utilizar colorado enviroscreen para identificar a las comunidades que alcanzan los criterios de la definición veo un pulgar dos pulgares tres pulgares cuatro pulgares parece que perdón se está sobrecalentando mi celular y no me está dejando hacer nada pero nuevamente yo apoyo utilizarlo como como una herramienta para identificar pero creo que nuevamente va a haber momentos en los que el enviroscreen pierda de vista si hay algo que tenemos que buscar con más cuidado para ver si hay un área impactada desproporcionadamente no te estamos escuchando bien pero me pregunto si puedes decir sí o no a la pregunta si la agencia debería de utilizar enviroscreen para identificar comunidades que alcanzan la definición perdón yo estoy escuchando que dices es la herramienta o o una herramienta si es una herramienta yo diría sí entonces 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 la herramienta la herramienta la herramienta Para identificar fácilmente áreas donde tenemos que buscar con más detalle. Gracias, Tyson. Y una disculpa. Sí, ahí está. Gracias, porque si no tenemos eco, entonces parece que hubo varios pulgares hacia arriba, pero no un consenso universal ahí. Entonces, tal vez todavía tenemos de discutir esto más el jueves y y me da curiosidad para el punto de roba ahorita si alguien tiene como alguna idea sobre la alternativa de qué otra herramienta podríamos utilizar o podrían utilizar las agencias para identificar las comunidades que alcanzan el criterio de la definición. Más allá del embarque screen. Esa es una pregunta difícil, entonces está bien si no hay respuestas, pero me pregunto si podemos avanzar a la siguiente pregunta del subcomité, que me parece que es lo que está marcando Robin en el chat, que es básicamente es que hay una agencia que va a implementar la distribución de una manera que utilice colorado en virus screen para identificar una comunidad que alcanza la definición de una en un contexto formal y legal como pudiera ver una lectura de que hay un proceso adecuado de lo que está en la herramienta y que se puede utilizar para ese propósito. Adelante, Robin. Sí, pienso que mi comentario tiene que ver con las siguientes dos puntos, que es la definición y el estatuto no deberían de identificar un un sesgo, sino deberían de más bien dirigir al proceso público, que es que una agencia que está sujeta a esta provisión de la ley y creo que me hablaba sobre esto en nuestra última reunión en persona, que es que tendríamos que tener un proceso público completo de creación de reglas para identificar comunidades impactadas. O sea, no creo que la definición deba ser como el objetivo. La definición debería ser utilizada para que las agencias sepan qué hacer. Entonces, después de que se componga la ley, cualquier agencia tendría que tener una creación de reglas para identificar las comunidades con base a la definición y eso ofrecería el proceso público, sobre todo incluyendo Y eso es lo que yo pienso sobre cómo se construye la hoja de cómo utilizamos esta herramienta crítica, cómo identificar alternativas también y ya le pusimos tanto trabajo que seguimos viendo el proceso público y tenemos flexibilidad y reconocemos que las agencias son diferentes y sus preocupaciones son diferentes. Y las comunidades y las comunidades que se impactan por las agencias son diferentes también. Entonces, eso es lo que yo pienso. A mí me gusta mucho eso. Gracias, gracias. Y pienso que se puede empezar con el virus, pero nuevamente es para entender el alcanza de manera diferente por cada agencia. René, ya no alcanzamos a escuchar el final. No estábamos seguros de si eso fue a propósito o si se nació sin querer. Ah, perdón. No hay problema. Ian, adelante. Bueno, pues yo sugeriría tener precaución, mandar esto para más reglas, porque hemos visto mucha participación para la comunidad de justicia ambiental que está participando en este proceso y después se lo ponemos a la creación de leyes de cada comisión. Eso es nada más más trabajo para nuestra comunidad. Puedo responder a eso rápidamente y en mi entendimiento es que el proceso y las consideraciones requieren identificación en el momento de creación de reglas en las comunidades afectadas por las reglas. De todas formas, porque no puede cambiar después del evento. Entonces, como que en la creación de petróleo y de gas tuvimos que adoptar como una definición limitada sobre las comunidades que habían sido identificadas en ese momento. O sea, no. Y entonces todavía. Lo que estoy diciendo es que te entiendo, porque entonces nada más significa que las comunidades tienen que participar en esa creación de reglas. Pero creo que mi reacción es que las comunidades todavía van a tener que participar en la creación de reglas alrededor de este asunto, porque las agencias todavía tienen que hacerlo y en la creación de reglas serían como poco parejas en vez de en un proceso. Centralizado. Centralizado. No sé si tiene sentido. Eso es lo que yo entiendo sobre cómo tendría que funcionar la implementación, pero de esta manera sería uno solo o todas las personas participarían una vez. Y teniendo diferentes definiciones de comunidades impactadas, impactadas desproporcionadamente, creo que entiendo a qué te refieres, entonces estás diciendo que solo quieres que decidan su propio puntaje de envío screen, pero va a terminar en el proceso de la creación de reglas, porque ese es el documento gobernante o son las reglas para las comisiones. Creo que estoy diciendo que el estatuto nada más dice como puntaje de 80 en la creación de reglas individual, la comisión igual va a tener que identificar. Cada. Cada creación de reglas voy a tener que identificar a las comunidades a las que aplica para implementar esa definición y entonces solo es una pregunta en mi mente de si lo hacemos en una sola creación enfocada en cómo la definición, equidad y todo eso. O si tiene que hacerse en cada creación de reglas individual, porque el proceso requiere que que las fuentes entiendan las obligaciones. Entonces, si hay una creación de reglas el próximo año que tenga requisitos más extingentes en comunidades impactadas desproporcionadamente, se va a tener que identificar las comunidades a las que aplican para que sepan las fuentes. Porque no puede cambiar después. El procedimiento administrativo de ley dice que no puede hacer eso. No puedes como adoptar algo que ha sido enmendado en Colorado. Creo que eso es. Eso es. Creo que es una pregunta para Emily, más bien. Pero básicamente. Si ponemos todo el significado en el estatuto. Eso evita la creación de la creación de reglas. Según yo entiendo, no. Entonces. Para tener la información en los presentiles, eso tendría que, o sea, tendría que suceder una creación de reglas. Creo que ese es mi punto. Pero nuevamente yo te diferiría con Emily. Yo no soy un abogado, pero estaba intentando seguir de la manera de la mejor manera. Sí, bueno, no sé. No, no estoy practicando ahorita. Entonces. Estoy consciente para marcarlo como una pregunta. O sea, si tu punto es que no podemos tener una creación de reglas porque eso lastima a las comunidades que ya te están teniendo esta pregunta en este proceso, que es un punto válido. Mi entendimiento es que no evita la creación de reglas. O sea, se tiene que tener esa creación de todas formas de las reglas, sino pero nada más será como. Ese se lo incentiviza en vez de tenerlo que dividir como la creación de las reglas. Eso ya lo entendí mejor. Ok, gracias por explicarlo más, Robin. Yo soy un abogado. No, es normal. Yo no podría. Bueno, yo sí, yo sí lo soy, pero no podría responder. Entonces igual le podemos pedir a Emily o a nuestro consejo legal para para entender mejor. No hay garantías de que ella pueda decidirlo antes de estar todos en Grand Junction el jueves, pero creo que va a poder empezarlo a pensar y tal vez ofrecer algunas ideas preliminares antes de estar en nuestra junta. Y sí parecía que había consenso bueno alrededor de esta idea, Ian, con un poco de esa enmienda de lo que sea que nos lleve a menos cantidad de proceso. Para. Para las comunidades que tienen que participar apoyarían como este aproximación, esta aproximación. Sí, yo creo que tenemos que poner menos cargas sobre las comunidades que están intentando participar. Entonces, el camino que nos lleve a eso. Perfecto. Yo voy a entonces. Perdón, me tengo que ir porque tengo una cita con el médico, pero les veo a todos el jueves. Gracias, René. Agradecemos que hayas hecho el tiempo para estar aquí y te veremos el jueves. Pues creo que eso responde a nuestra siguiente pregunta también, que es como el límite percentil que será determinado por caso a caso. No sé si todos tienen un algo que crean que sea importante discutir en esta discusión. Bueno, no quiero poner a Ronnie en bajo presión, pero ya como ha analizado esto para la protección de del percentil de 80 con el colorado en varias creen, pero no hay necesariamente una científica o una razón científica o matemática por la que se escogió. Esto fue más bien una decisión discrecional, como lo entiendo así, entonces es un ejemplo, pero sí, no sé si quieren antes de que avancemos, no sé si quieren compartir esto o si hay una pregunta presentil más allá de la que ya discutimos. Tal vez un buen ejercicio sería como intentar diferentes presentiles para ver si hay comunidades que particularmente yo me imagino que comunidades rurales. No sé, no sé, es una presuposición que aparecerían. Y Ian, tú te refieres como a, bueno, a ver, estarías interesado en ver cómo se vería si, cuál es el rango que nos interesa, supongo que es la pregunta. Sí, sí, como cada 5% de 70, 95, algo así está, ¿te parece correcto o? Pues no creo que tendríamos que ser menos descriptivos que la EPA, entonces yo diría 80% menor. Eso me interesa verlo, entonces tal vez 75, 70, 65, no sé. El que se me ocurre es que me interesa ver dónde se presentan, porque hay comunidades rurales que se me ocurren, entonces me pregunto, sí. Muy bien, entonces van a tener muchos mapas para saber cómo su tarea, tenemos mucha tarea para crearles, crear los mapas, entonces gracias Ian definitivamente podemos hacer eso. Obviamente eso no va a estar listo para el jueves, eso va a ser como más profundidad, pero gracias, me da gusto que Ronnie esté aquí para escuchar algo de lo que va a poder hacer para nuestro equipo y para el grupo de trabajo en las siguientes semanas. Entonces sí quiero que avancemos a la siguiente pregunta, que es como el criterio de racismo histórico, y esto es algo que ya hemos discutido un par de veces, entonces tenemos, hemos tomado las recomendaciones previas para tenerlo más en un, de una manera narrativa, narrativa, entonces pudimos ver que había un sentido general que tal vez porque muchas de las áreas que se ofrecieron en la historia del racismo serían áreas que de otra manera se incluirían en otras partes de la definición, a menos de que hay un área que tenga, que sea gentrificado subsecuentemente, parece que los miembros estaban del grupo de trabajo estaban incluidos a retirarlo, pero otras personas también han discutido en la idea de mantener la definición, pero permitir a permitir a la agencia que tenga la descripción para la definición en viendo lo caso a caso, analizando lo caso a caso, entonces quiero como traer de vuelta esa discusión para ver si alguien tiene más comentarios o algún pensamiento, no tenemos que tomar una decisión hoy, pero sería muy bueno tener dirección más clara al respecto y cerrar esa discusión y cerrar esa discusión de la reunión el jueves, si es posible, entonces si es como una pregunta clave que mantenemos para esta reunión de agosto. Yo creo que en general, yo apoyo ofrecer la agencia y a los departamentos a la discreción de caso a caso, ahí es donde yo, sí, lo que yo opino, como en esta pregunta en particular. Yo diría que si adaptamos en el acercamiento de René, que si tenemos una creación de reglas con base a la definición, esto es algo que podrían considerar las agencias. Yo digo que a mí me gustaría ver algo que no, o sea, que haya, que la parte histórica se mantenga ahí. Nuevamente, que si excluye vecindarios gentrificados o vecindarios donde la población se haya desplazado incluso más. Entonces, esa carga existente se mantiene ahí. Tyson, ¿tú estarías bien con esta opción segunda de permitirle a las agencias que alcancen esas decisiones en caso a caso? Entonces, mantener el concepto en la definición, pero permitirle a las agencias que lo implementen a través de su propio proceso y considerar eso como en una línea histórica en ese estado, ya en esa fase. Sí, creo que sí, 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 sí y no, porque tiene sentido. Digo, creo que estas recomendaciones van a la creación de leyes y se tienen que evaluar por cada agencia para ver cómo encaja en sus reglas. Pero si hay un barrio que haya sido, que ha experimentado como este racismo histórico y todavía encajan en esa categoría, deberían de ser consideradas. Y nuevamente ahí es donde, o sea, si es, bueno, nuevamente, lo digo esto con cuidado, sin entender cuáles son los límites del barrio Rhino, comparación a seis cuadras y con comparación a personas, a personas que existen en ese barrio, que han estado en ese barrio, en. O sea, estoy usando esto como una generalidad, entendiendo que no sé cuáles son los números exactos, pero por ejemplo, un lugar como Rhino, que se ha cubierto completamente por restaurantes, bares, condos, deberían ellos, deberíamos continuarlos todavía como bajo la historia. Yo diría que no. Entonces, yo creo que tiene que ser actualizado de alguna manera. Para que las comunidades que tienen, sí, problema ambiental. Gracias, Tyson. Veo que Ian ha levantado la mano. Antes de ir con él, creo que podemos, tal vez, por darte la pregunta de cierta manera, ¿no? Posiblemente no pusimos, ¿no? Posiblemente tuvimos dos preguntas para hacer lo que está en la pantalla. Una sería no quitándonos la parte, la pregunta, ¿no?, de la pregunta, para que solamente no factores del día presentes, ¿no? Los, digamos, los, digamos, no, el inmediato, ¿no?, de demográficos o comunicativos. Eso todavía, ¿no?, la definición, ¿no?, bajo, la comunidad bajo la definición, ¿no? La otra opción sería, ¿no?, traer, ¿no?, dejar, ¿no?, la unión, ¿no?, de la comunidad en la definición. Permitirle a las agencias, ¿no?, que analicen esto de caso a caso cuando estén tomando decisiones sobre si ciertas áreas deben ser incluidas, ¿no?, de la definición, dado, ¿no?, su realidad del día presente. Así que cada una de esas, ¿no?, creo que es lo que cubriría, ¿no?, el objetivo que tú mencionaste. ¿Tienes alguna preferencia por cualquier camino en cómo llegar ahí, como el quinto, ¿no?, de la definición o la decisión, ¿no?, de caso a caso para cómo tomar las decisiones? Sí, 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 entiendo. Sí, creo que voy entonces a excluir menos de ese voto, ya que creo que hay una tercera ahí, pero eso está bien. Creo que, no creo que eso debe ser excluido, pero creo que sí, estoy bien con eso. Estoy bien con no excluirlo, así que creo que vamos a ir con la opción dos, entonces. Gracias por aclarar eso. Sé que hay varias opciones no en esa mesa, en la mesa, pero está bien no usar la idea de cómo unirlas. Así que Ian y Michael, hay manos levantadas. Adelante. Sí. Sí, yo solo quería aclarar, ¿no?, haber criado a Menor en una comunidad que está siendo gentrificada, solamente porque están atravesando el proceso de gentrificación y que estén presentándose en los condos. No quiere decir que las comunidades y los asientos no estén aún viviendo en esas comunidades. No están siendo completamente quitados de estas comunidades, ¿no? Hay varias personas que conocemos sus historias ahí. Solo quería aclarar eso, ¿no?, que la gentrificación no quiere decir no completamente ser excluido de la comunidad, ¿no? No lo están haciendo, ¿no? Y yo no quiero ver, ¿no? Una discusión que son de esas agencias para excluirlas. Simplemente creo que el racismo histórico ha decidido, ¿no?, ha resultado, ¿no? En las situaciones que aún están impactando en las comunidades hoy, sin importar quién tú eres. Y creo que ese es el legado real, ¿no?, de que el racismo ambiental ha creado en esa agregación y hay varias no contaminación de las sierras como resultado de eso, que varias veces, ¿no?, las comunidades que se mudan ahí no conocen de esos aspectos y aún están siendo impactados por eso. Aún ya está, aún es una injusticia, ¿no?, hay una preocupación de salud pública. Gracias, ¿sí? ¿Michael? I hit the wrong emoji. I don't have anything to add. Ah, no. Levanta la mano por accidente. No tengo nada para agregar. No, no es preocupación. Sí. 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 Pero, Michael, ¿tú querías levantar la mano o poner el pulgar para apoyar alguna idea? Sí. Yo siempre te pienso que... Rhino no es un vecindario. Rhino no es un vecindario. Rhino es un distrito de arte, ¿no?, ubicado, ¿no?, en un distrito histórico. Entiendo ambos comentarios, ambos argumentos, ¿no? Esa área la semana pasada, ¿no? Yo no experimento. Yo experimento no una inundación severa, ¿no? Debido al programa de la I-70, ¿no?, que no tenía el sistema de reaje no establecido, implementado. Y creo que yo he vivido ahí y tengo familiares que viven en la área en esa zona y entiendo eso. Y creo que... Creo que estoy aquí no para... Yo estoy reconociendo, ¿no?, a ambos comentarios, ¿no? Uno de Tyson y el otro de parte de Ian. Sí. Gracias, Michael. Aprecio mucho, ¿no?, de que me hayas permitido, ¿no?, que te haga esta pregunta. Creo que está bien, ¿no? Creo que hemos tomado, ¿no? Hemos medido en una temperatura de todas las personas sobre esa pregunta muy dura por un tiempo. Y eso ayuda, ¿no?, por escuchar, ¿no? No escuché, ¿no?, a nadie que haya dicho que pensamos que... Que, digamos, que esa uña no debe ser quitada, ¿no?, de la definición y cómo es que eso se quede ahí o cómo simplemente aún hay, ¿no?, un rango de uso en eso que está bien, ¿no? Y eso nos ayuda, ¿no?, y vamos a amplificar la decisión, ¿no?, yendo hacia jueves. Tenemos 10 minutos antes de sus comentarios públicos, ¿no?, y quisiera regresar a esa última pregunta, ¿no?, para no... Que es un poco la definición estandarizada. Y eso, ¿no? Hemos estado, ¿no?, hemos estado balanceando esa pregunta por muchas de las charlas hasta ahora. Y creo que las dos opciones de si debería haber una o... O varias definiciones. Y creo que como hemos... Hemos sido más comentarios del grupo de trabajo y de miembros del público, ¿no? Esa fue un área donde, por ejemplo, algunas agencias estatales, ¿no?, compartieron ahí y sugerieron, ¿no?, agregar, ¿no?, criterios adicionales que puedan ser agregados. Así que no queríamos poner eso aquí en documentos. Es una sugerida, ¿no?, que a través de la conservación, ¿no?, de colorado de gas y la otra en una comisión de utilidades. Y los comentarios ahí. Esas opciones tal vez estén fomentándonos un poco. Y yo apreciaría, ¿no?, para escuchar, ¿no?, las opiniones son miembros del grupo de trabajo para ver si tienen ustedes preferencias. Y también yo puedo compartir la información de la encuesta brevemente. Y tal vez ahí no había una preferencia en general para la opción 1 en la encuesta de los medios públicos, aunque no hay una preferencia fuerte, ¿no?, solamente de 17.5%. Entonces, me encantaría escuchar a todos ustedes qué piensan hacer entre estas dos opciones existentes. Yo puedo comenzar. Creo que, you know, I've gone back and forth. He estado en ambos lados, ¿no? Creo que parte de en donde estamos situados actualmente es el modo de que estas preguntas han cambiado un poco en mi mente. Una es, ¿no?, el hecho de que la definición, ¿no?, de comunidades es proporcionalmente afectadas ahora es una directiva, ¿no?, para las agencias, para que no atravesen una toma de decisiones. Y es... Básicamente, básicamente, eso es como la opción 2, pero tal vez eso sea, ¿no?, si en el distinto contexto, ¿no?, si esa pieza hay... Yo creo que sería, ¿no?, recursos eficientes, ¿no?, importante para las razones de flexibilidad, importante para, ¿no?, el cómo medir, el poder tener agencias, ¿no?, que tomen una toma decisiones para identificar a las comunidades. Están disporciedamente afectadas, ¿no?, que están disporciedamente afectadas, ¿no?, por el propósito de resaltar, ¿no?, cuáles son las comunidades que están recibiendo un alcance de parte de esa agencia en donde, ¿no?, las acciones, o sea que la Comisión de Aire, ¿no?, que tendría un proceso de creación de reglas, donde todos podrían compartir, ¿no?, en las creaciones de las reglas. Y eso es lo que la decisión de Aire debería hacer. Y esas son las personas con las cuales se debían de comunicar. Y es las comunidades disporciedamente afectadas, ¿no?, y es las comunidades disporciedamente afectadas, ¿no?, por la acción de la creación de reglas. Y la Comisión declara eso. Y luego la Comisión dice, ¿no?, permeándonos, esas son, ¿no?, comunidades disporciedamente afectadas. Eso es lo que la Comisión de Aire debería hacer. Ellos deberían de contactar a la comunidad disporciedamente afectadas. Debería, esa definición debería hacerse en una creación de reglas y luego esa agencia debería identificar, ¿no?, cómo y cuándo esas agencias deberían de iniciar a comunicarse con las comunidades en esas varias acciones que ellos tomen. Creo que eso no cubre, digamos, todas las notas, ¿no?, no aíslando a nadie, ¿no?, es de algo que les impacte a ellos, ¿no?, y con esa acción de las acciones que les impacte a ellos. Y eso eficazmente utiliza, ¿no?, esos recursos limitados. Eso, ¿no?, que va a tener evaluaciones no apuntadas, ¿no?, y eso, ¿no?, ese contexto, ¿no?, de esforzamiento y todas las cosas que queremos asegurarnos, ¿no?, de que las agencias están haciendo de mejor manera para no comunicarse y proteger a esas comunidades disporciedamente afectadas. Y creo que esa aún es la opción dos para mí. Y yo también podría apoyar la opción uno, pero para mí la opción uno tendría que tener, ¿no?, comunidades disporciedamente afectadas y otro término para comunidades, ¿no?, que reciban ese análisis, ¿no?, de la equidad acumulativa, ¿no?, así que creo que yo acabo de... Es other words, ¿no?, donde estaban inicialmente, que es la opción dos, así que disculpen por no tener mucha calificación, ¿no?, y no ser muy eficaz con mis palabras, pero gracias por escuchar. Está bien, ya han sido varios meses, ¿no?, desde que discutimos estas opciones como grupo, así que es un recordatorio inútil de qué es lo que requerir en la opción dos, lo positivo y lo negativo, ¿no?, de la opción dos comparado a la opción uno. Creo que para esas personas que están yendo a sus hogares o recogiendo a sus niños, creo que la opción dos es bastante similar a lo que decimos, ¿no?, a la aproximación de Rene, ¿no?, de la creación de una agencia, ¿no?, para crear reglas, esos componentes, ¿no?, la definición que tenga mayor sentido, ¿no?, en ese contexto en particular con el mismo estatuto, ¿no?, proporcionando, ¿no?, digamos un menú de opciones que incluyen, ¿no?, factores de modafias o racismo ambiental o impactos competitivos, pero dejando, ¿no?, las cosas específicas de las agencias para que sean implementadas. ¿Algún otro pensamiento de esa opción uno versus la opción dos? ¿Esa te gusta? Y de vuelta a la opción uno, ¿no?, ¿no?, serán una definición singular, celebrizada, casi, ¿no?, que se aplique, ¿no?, a todas las agencias? Sí, yo trato, ¿no?, yo trato, ¿no?, de dejar la discreción a las manos de las agencias, ya que ellos son los que tienen que hacer el trabajo y son los que tienen que lidiar, ¿no?, con el personal y ellos tienen ese grupo de constituyentes, ¿no?, y ellos tienen que, ¿no?, tienen que llegar a ciertas metas, ¿no?, y yo batallé con esa, yo transferí a la opción uno, a la opción dos y, y me alegro de que las agencias, ¿no?, y de que pudieron proporcionar sus comentarios y su retroalimentación. Para mí, ¿no?, el observar, ¿no?, la encuesta y quién compartió, yo típicamente no apoyo, ¿no?, lo que las agencias estén nombrando. Si ellos se sienten fuertes alrededor de la opción uno, yo definitivamente no voy a, ellos son los que están haciendo el trabajo, ¿no?, y creo que si ellos ellos se sienten como que ellos pueden lograr cumplir con esas expectativas. Entonces, yo digo, ¿no?, que continuemos con la opción uno y vamos a hacer que la comunidad, ¿no?, no vamos a darle certidumbre a las comunidades y a la industria. Así que yo estaría a favor, yo batallé, ¿no?, consideré ambas. Creo que, Robin, tú articulaste bastante bien en la reunión, en la reunión previa, sobre por qué es que la opción dos tal vez pueda ser. Y nos reunimos en personas, ¿no?, en Commerce City. Y yo, hoy, yo estoy hablando con la opción uno. Antes, Michael, ¿querías decir la opción dos o la una? La una. Sí, y eso es la que, donde recibieron, recibiste la mayor cantidad de comentarios. Correcto. La opción uno sería, ¿no?, la encuesta que le dimos al público sobre aproximadamente 37% de los 603 miembros, a la empresa pública que contestaron, tuvieron una preferencia por la opción uno. Cuando las agencias de proporción no contestaron por escritos, creo que ahí es con la mayoría no preferieron la opción dos. Sí, eso es tan duro, ¿no?, porque yo fui apuntado aquí para representar nuevas comunidades de color y, sí, es como un balance, ¿no? O sea, que yo no quiero, no, digamos, achicar a la comunidad que participó en la encuesta que se sienten a favor, ¿no?, de la opción uno, que favorece la opción uno. Pero también tengo que estar consciente de, ¿puede la agencia hacer lo que le estamos pidiendo que hagan? Porque ahí luego son expectativas falsas y no estás cumpliendo con lo que las personas te están pidiendo que hagas y batallo con esto. A ver si puedo argumentar eso, Michael. Imagínate si hay una cubeta de dinero disponible para financiar esas subiciones para el acto de EJ, para implementarlas. Y hemos identificado, ¿no?, varias prioridades. El dinero está mejor siendo utilizado informando a las agencias de que hagan alcance a todas las comunidades y profesionalmente afectadas, por más de que no estén siendo afectados por las acciones de la agencia, ¿no?, porque tenemos, ¿no?, una definición estandarizada. O sea, que va a haber agencias que sean contratando a personas y gastando dinero en comunidades que están siendo impactadas porque hay una cantidad limitada de fondos para implementar eso, ¿correcto? O prefieres asegurarte de que recibamos otra recomendación del grupo de trabajo aquí en la mesa y de que podamos apuntar esos recursos directamente y pillándonos, ¿no?, de que utilicemos nuestra practicalidad y pensar en cómo es que queremos utilizar y gastar la cantidad de fondos limitados que tenemos disponible para nosotros para perseguir, ¿no?, la justicia ambiental en Colorado. No me refiero al limitado como que sea algo chico, ¿no?, pero limitado en el sentido que no es nada ilimitado, ¿no? Al fin del día tenemos que tomar decisiones sobre dónde gastar el dinero. Es mi posición, ¿no?, como representante de una agencia, y creo que han escuchado fuertemente en todas las agencias, de que ellos preferirían no gastar el dinero alcanzando a comunidades impactadas por sus acciones y no utilizar dinero en una comunidad que no está siendo impactada, ya que ha sido identificado como una comunidad desproporcionadamente impactada. Esa es mi opinión, mi última, la última compartida, ¿no?, de mis perspectivas en eso. Sí, aprecio el diálogo, ¿no?, y esa explicación. Sí. Sí, viniendo, ¿no?, del gobierno de la municipalidad y estándonos al nivel ejecutivo del gobierno, yo tengo un entendimiento de poder hacer el trabajo y hacerlo de la manera correcta y no apurarlo y no... O sea que, sí, regreso, ¿no?, a esa batalla. Creo que escuchándote a ti y escuchando nuestra quiebre, Joel, creo que yo estoy en la dos y no en la una, pero definitivamente podría ser moverme, ¿no?, refiero a no moverme aquí, ¿no?, rápido. Y si las agencias están diciendo de que la dos funciona para ellos, entonces yo quiero darles a ellos, ¿no?, ese mapa vial para hacer el trabajo que ellos tendrán que hacer y no ponerles esa carga adicional en los hombros de ellos. Ellos pueden trabajar con sus votantes, sus personas, sus negocios, industrias ahí en un proceso, ¿no?, ahí que funcione para usuarios, ¿no? Y ahí es donde yo estoy, ¿no?, en esa opción dos. Por hoy, ¿no? Gracias, Michael. Si eso nos ayuda, quiero ir con Ian, ya que nos queda poco tiempo y él ha estado paciente. Así que gracias, ¿no?, por esa última decisión para hoy. Michael, adelante, Ian. Bueno, creo que aún no he tomado, no tengo una opinión aún en eso, pero yo sí considero mucho, ¿no?, lo que ha decidido la comunidad. Tendría que analizar dónde vienen los comentarios de la comunidad. De los defensores no podían aún profundizar eso. Para la explicación de Robin, yo la sigo, creo. Yo quisiera, ¿no?, ver como un ejemplo verdadero de dónde ellos tenían que hacer un alcance comunitario previamente que no haya tenido sentido, ¿no?, para poder entender eso. Y también quisiera, ¿no?, mencionar de que seguir lo que la agencia ha estado haciendo, que es lo más fácil para ellos. Eso ha resultado, ¿no?, en varias de las injusticias ambientales, ¿no?, que creo que nuestras comunidades han luchado, ¿no?, por eso. Así que también estoy tratando de pensar, ¿no?, es la la prácticalidad de una persona viviendo en una casa. Y eso está en una comunidad despropiadamente impactada, no para el PUC, pero no lo están para el Departamento de Transportación, pero sí lo están para el AQCC, pero no lo están para el COCG. Y cómo podemos hacer que eso sea amigable, ¿no?, para un usuario que está viviendo en un sitio, saber si eso es algo aplicable para ellos o no. Si queremos un par de reglas y definiciones a través de varias agencias. Eso ya están, ¿no?, básicamente estamos jugando como 10 deportes en un par de justicia ambiental o un miembro de la comunidad para saber cuáles son sus herramientas adecuadas para ellos. No quiero extender eso. Puede ser que tenemos que dejar espacio para comentarios públicos. Aprecio mucho, ¿no?, su explicación, Robin, y voy a tratar de digerir un poco más lo que tú has dicho. De ser sensuario, ¿no?, de una persona en el gobierno, para mí es algo importante. También el entendimiento de una persona que está tratando de abogar por sí misma, también es muy importante eso. Gracias, Ian. Y yo tomaré en esa tarea de ir a repasar con esas personas de compromiso que están haciendo su trabajo y trayendo esas preocupaciones no generalizadas, pero ejemplos concretos sobre dónde pueden haber algunos de estos recursos que tal vez no hayan sido no sabiamente utilizados debido a problemas de definiciones, ¿no?, donde podemos mejor asegurarnos que los recursos estén siendo utilizados para alcanzar a personas y protegiendo a la gente, ¿no? Así que también no estoy esperando que yo haya podido obtener apoyo en Rhymescreen, está inversión en Rhymescreen para que las personas puedan hacer clic en sus comunidades y que les podamos darles a ellos esa información que tú escribiste, ¿no?, como que yo estoy en la comunidad de porción anti-impactada y, pues, aquí están las protecciones que yo me merezco y pasar a esas agencias. Y yo tomaría esa acción, bien. Gracias. Sí, pero tiene sentido lo que estoy diciendo yo sobre cómo es que es desafiante para el usuario, el residente, ¿no? 100%, sí. Yo recibí una gran educación, ¿no?, en los últimos años en cómo datos, ¿no?, es una información y tenemos que asegurarnos, ¿no?, de que las personas tengan la información accesible para ellos sobre cuáles son sus derechos y cómo ellos estarán siendo impactados, cómo pueden ellos participar en el proceso. Así que lo que tu mencionas tiene mucho sentido para mí. Gracias a ambos. Y no tenemos que tener, ¿no?, respuestas exactas, pero esa discusión nos ayudará, ¿no?, a pensar un poco mejor y a facilitar la charla del jueves para que podamos avanzar, ¿no?, más rápidamente en esos temas. De hecho, sí cubrimos, ¿no?, todas las grandes preguntas, ¿no?, para ese subcomité, que es genial. Y tenemos, ¿no?, próximos pasos aquí. Tenemos el público aquí. Así que quisiera ver si la doctora Dickinson o si Sarah Bartlett, Jessie Furweather. Algunos de ustedes quisieran dar algún comentario público en el tiempo que nos queda. Yo he estado disfrutando, ¿no?, la charla. Así que eso le doy bien, ¿no? Muy buen trabajo. Esas no son preguntas fáciles, ¿no?, para contestar y creo que el diálogo, ¿no?, es muy bueno y definitivamente es algo que está avanzando, ¿no?, hacia adelante. Así que buen trabajo y gracias por el trabajo que están haciendo. Gracias, doctora Dickinson. Y parece que ambos, Jessie y Sarah, han indicado en el chat de que ellos no están interesados, ¿no?, en comentar, en comentar hasta este momento. Creo que los demás aquí son miembros del personal del CDPHE o los intérpretes. Así que con eso creo que podemos avanzar, ¿no?, para concluir con la reunión, si eso está bien. Así que Luna tiene algunos laboratorios que tenemos que avanzar antes del jueves. Así que si miembros del grupo de trabajo pueden quedarse aquí unos minutos más, apreciaremos su participación. A todos, sí, algunos laboratorios breves de que el comentario, los comentarios públicos se tomarán, ¿no?, de cinco a siete el jueves, el miércoles. Esta es una sesión especial para poder poder proporcionar un mejor esfuerzo para poder medir las comunidades en el oeste del estado. Y para esas personas que están asistiendo en persona, que la mayoría de ustedes lo estarán haciendo. Si pueden, por favor, planificar estar ahí en persona para la sesión de comentarios públicos el miércoles de cinco a siete. La ubicación será la misma, ¿no?, a la reunión entera que se tomarán el jueves. Así que ambas reuniones se harán, ¿no?, en el Grand Transition Convention Center. Si no pueden asistir, sé que algunas personas han planificado nuestro tiempo, ¿no?, de viaje en eso. Por favor, no traten de hacer un esfuerzo para asistir, ¿no?, virtualmente. Y quería resaltar el nuevo correo electrónico que se envió el viernes con el tema, ¿no?, el grupo de trabajo que lea, ¿no?, esos detalles y que lea, ¿no?, la versión dos de las recomendaciones antes de asistir a la reunión el jueves. Reconocemos, ¿no?, que este es un documento largo, 29 páginas, ¿no? Y, por favor, dedíquenos por más de una hora para poder leer los documentos, revisarlos. Quiero, ¿no?, recomendarles que ustedes descarguen sus propias copias, ¿no?, que puedan agregar comentarios, hacer sus cambios, lo que sea que les guste a ustedes, ¿no?, para poder mejor participar en la reunión el jueves. Pero eso es lo de todo el correo electrónico. Sé que hubieron varios temas ahí, pero ese es el tema, el artículo más importante que ustedes hagan, ¿no?, en preparación para el jueves. Aparte de eso, solo quería nos resaltar algunas cosas que incluimos, ¿no?, como una participación, una herramienta, una caja de herramientas de participación y de comunicaciones. Si pueden utilizar eso, ¿no?, para ayudar a aumentar, ¿no?, sus números. Tenemos la participación pública en la reunión. Tenemos a personas que se están inscribiendo para comentarios públicos. Tenemos una buena participación ahora, pero nos encantaría ver a más personas que asistieran. Tenemos un enlace de registro y la caja de herramientas de community comms puede ayudarles a ustedes a publicar mensajes. Publicar mensajes en Facebook o Twitter o cualquier otra plataforma de redes sociales que pueda ayudar. Así que de vuelta, ¿no?, pedimos a ustedes, ¿no?, grupos, miembros del grupo de trabajo que compartan, ¿no?, los temas de la reunión. Solo quería compartir eso. Y por último, ¿no?, los que estén asistiendo en persona, por favor, no reserven sus hoteles. Yo envié información sobre los hoteles en correo electrónico. Ustedes tienen que reservar esos hoteles. Ustedes tienen que reservar esos hoteles y luego pueden darnos sus facturas para cubrir, ¿no?, los gastos que están ahí para el miércoles y jueves. Bien. Sí, yo quisiera animar a cualquier persona que quiera, ¿no?, sobre eso, que ustedes pueden tomar el basen por solamente $22, debido al proyecto de ley 7-8, ¿no?, que redujeron el costo a la mitad. Uno que se irán a las 7 de la mañana y otro a las 10. Ambos les ayudaron a llegar ahí al tiempo de la reunión. Y dos que se irán el viernes. Si no tienen suficiente tiempo, están ocupados y tienen que leer. Bueno, hay como permitirle a alguien más lo que manejen mientras están haciendo esas acciones climáticas. Gracias, Ian. Y sí, incluimos la información sobre el boxing en ese correo electrónico también. Verán el precio, verán los calendarios en ese correo electrónico. Así que animamos, ¿no?, a todos ustedes a que te dicen no hacer tránsito público y en descuento en ese mes. Y luego, ¿no?, pasa eso que están allí. Si sus calendarios no les permiten que tomen un bus, ¿no? Vamos, ¿no?, que vayan, tomen un ride con otras personas. Siempre se deben contactarles, ¿no? Y vas a avisar nuestra situación de carpool, ¿no? Ustedes pueden, ¿no? Ustedes pueden coordinar eso a ustedes mismos. Si no conocen o saben con quién pueden hacer carpool o si saben que quieren hacer carpool, pueden contactar a Morgan y ella puede ayudarles a poner a dos personas en contacto. Si eso sea útil, ¿no? No duden en contactarme si tienen preguntas en preparación para el miércoles o el jueves de la noche. Y eso va a ser una conversación productiva. Y por favor, lea nuestras recomendaciones. Gracias. Y eso es todo para mí. Gracias. Gracias a todos. Podemos ahora, ¿no?, concluir con la reunión un minuto antes de estar a seis. Y espero verlos el próximo mes de la semana. Gracias.